Sigue pasando papá, así se baila acá por el sabús. Sigue pasando papá, así se baila acá por el sabús. Sigue pasando papá, así se baila acá por el sabús. Sigue pasando papá, así se baila acá por el sabús. Sigue pasando papá, así se baila acá por el sabús. Sigue pasando papá, así se baila acá por el sabús. Sigue pasando papá, así se baila acá por el sabús. Sigue pasando papá, así se baila acá por el sabús. Sigue pasando papá. 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 Nuestro hueco duro, de papas de botero y son papas de la... A ver, hay los dos, ¿qué se diventó? Seguro, seis, lo jugó. A ver, hay los dos, ¿qué está mirando? No sé cómo ya no tienes. ¿A ver, hay los dos, aquí se diventó? Seguro,ias el rojo, se quedan con todas te ビdivas que tapas de la... A ver, hay los dos, aquí se quedan con las buenas. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Yo no voy a olvidarme de ti Yo no puedo El amor que me diste una vez Se ha quedado en mi ser Hasta dentro de mi alma Aunque pasen y pasen los años Mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer Como nunca lo hicieron Que tristeza me da de saber Que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí Y no eres lombante ¿Dónde están esos tiempos? Cuando tú me buscabas Con palabras bonitas de amor Como me enamorabas Hoy te vine a buscar Porque ya no faltaba Tenía ganas de ver Tu sonrisa Y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar Porque tú me la tocó De poderme mirar De cerquita de la luz de tus ojos Hoy te vine a buscar Porque tú me la tocó Porque tú me la tocó De poderme mirar De cerquita de la luz de tus ojos Eso pues hay para complacer A mi papá que vino hasta aquí Bueno, este, a este A este escenario aquí, bueno Para con la, con la banda por acá, bueno Tratando de complacerlos a todos Por aquí, bueno Hay para Amigazo Candelario López y familia Pues, órale pues Y pues hay para mi, mi compadrito Toño Lucio Y mi comadre Isabel Ándale pues Que me esté pasando bien bonito Compartiendo, conviviendo Y pues bueno Ahora pues ¿Dónde se trata? Ay, muchachos, muchachos Por acá, bueno Ahí para Para los amigazos de la barra Pues que están echándole ganas Eso Ahí para Lalo Ahí para Para Juan Allá 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 para Panchito Bueno, también Vamos después Eso Ay, compadre por acá Vamos con un bonito Vamos con un bonito Ahí para Hoy me dice que los piden Los piden Los piden Con los deditos Comparen Solo después Eso A ver No Quieno Quieno Allá No 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 ¡Gracias! 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 Cada vez que la llevo a bailar, te llevo a estar compadre. ¿Tú no tienes nuevos compadre? ¿Tú no tienes nuevos? No compadre, no bailes con ella compadre. Tú no te rellevas compadre. Tú no te rellevas. ¿Te gusta bailar? A ritmo de la tambora. Es el sabor de mi tuba. Lo que es mi chantito adora. Te gusta bailar? A ritmo de la tambora. Es el sabor de mi tuba. Lo que es mi chantito adora. ¡Gracias! Que nos viera mi suegra bailar, sacole el diadito compadre, sacole el diadito compadre, sacole el diadito compadre, sacole el diadito, que rejaña mi chata la siente y me dice, venga se llenito compadre, venga se llenito, le gusta bailar pegado, a la lengua de la tambora, este es el diadito compadre, lo que me echa en ti te adora, venga se llenito, le gusta bailar pegado, a la lengua de la tambora, este es el diadito compadre, échale pues acá bueno, allá para los amigazos bailadores. Oye pues, el agolotero para, oye bien, oye pues, ahí va para, este muchachon que esta echando las ganas de la trompeta por ahi veno, eh, teniendo los presentes acá a los legendistas, acá bueno, legendente primero, Dariel Pérez, el de, mi guache grande, acá hay Oximar, también ya en preparación, el segundo clarinete también ven y echado de trangazos muray, eso, acá en la tumba, Catalino Miguel, a Emilio Las Congas, Manchito del Guajiro, eso, Algo, el de, mi guache grande, acá hay Olimar, eso, Algo, el de, mi guache grande, acá hay Olimar, eso, Algo, el de, mi guache grande, acá hay Olimar, eso, Alligo, el de, mi guache grande, acá hay Olimar' Es un gran Bar colon, vamos a esa corta del Catuch Rérico, que es el chiquito ayyyy allá para los trompeteros y se ven aquí que es chulo allá para el chilo que es chulo allá también saludos para ese carro que estoy por ahí en la cara del trombón eso, trombón uno trombón dos y la cara del problema y se ven aquí y se ven aquí por qué te apagas para el chilo que el ropa eso ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Gracias! 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 ¡Ay caray! ¡Mucho polvo! ¡Oh, te voy a tener que tolva! ¡Oh! ¡Ay para los que lo siguen! ¡Los siguen! ¡Los siguen! ¡Los siguen, lo siguen! ¡Gracias por ver!